Música Propiedades de las frutillas o fresas Fragaria vesca ¿Dónde crece? Común en pastizales frescos, en bosques claros, en escarpes, de clives abruptos o terrenos empinados. En general, se encuentran en cualquier lugar silvestre. ¿Qué cosas se usan? Las hojas, las raíces y los frutos perfumados. En realidad, desde el punto de vista botánico, la parte roja no es el fruto, es el receptáculo hinchado de la inflorescencia. Los verdaderos frutos son esos puntitos pequeños que se llaman aquenios. Período de recolección. Las raíces o rizoma se recolecta desde el verano hasta el otoño. Las hojas en primavera, antes del florecimiento de la planta. Y los frutos se conocen miles de variedades, pero se privilegiarán aquellos de mediano tamaño y de pequeño tamaño, para uso terapéutico. Conservación. Se seca todo a la sombra y se conservan en cajas de cartón, estuches o bolsas de papel, al reparo del polvo y de la humedad. Curiosidades. Las hojas tiernas primaverales se consumen como una verdura cualquiera, especialmente adapta para sopas. Shakespeare la define como alimento de las hadas. Y en época victoriana, era prescrita para las jóvenes que padecían de anemia. Propiedades terapéuticas. Astringente, diurética, antirreumática, antigota. Sirve como hemostático, es decir, que detiene hemorragias, para fortalecer el sistema inmunológico. Para uso externo, es vulnerario, es decir, que cura y cicatriza heridas. Es antiinflamatoria, antioxidante, alcalinizante, etc. Composición química. Vitaminas, vitamina A, C, E, tiamina, folatos, B6, B12, minerales como el calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre, selenio, manganeso. Ácidos pantoténico, ácido elágico, flavonoides, agentes antioxidantes. El consumo de la frutilla ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer, porque el ácido elágico evita la formación de nodos en los vasos sanguíneos. Este ácido, además, es un polifenol que protege de la luz ultravioleta contra virus, bacterias y parásitos. ¿Cómo se usa? Primer modo, infusión. Dos cucharitas de té pequeñas, de hojas y de raíces secas y desmenuzadas, en una taza de agua hervida. Se deja reposar por media hora. Se toman cinco o seis tazas al día. Segundo modo, infusión. Una cucharadita de hojas en una taza de agua hervida se puede aromatizar con canela o vainilla. Se usa como un té cualquiera. Para beber en forma frecuente, es diurético y depurativo. Tercer modo, polvo. Se obtiene machacando en un mortero una cierta cantidad de hojas secas. Se toma media cucharadita dos o tres veces al día. Lejos de las comidas. Cuarto modo, frutos. Las frutillas del bosque o las frutillas de tamaño medio tienen propiedades diuréticas. Sobre todo, resuelve la eliminación de los ácidos úricos. Es decir, eficaz para prevenir gota, artritis y similares. Las frutillas hechas pulpa tiene fama por su eficacia en prevenir o eliminar la formación de arrugas en el rostro. Tonifica la piel de la cara dejándola suave y aterciopelada. Bueno, como sirve para las arruguitas, hice una experimentación con el rostro de mi mamá. Ella tiene 89 años y posee arrugas de toda la vida. Imposibles de borrar con algún tratamiento de belleza. No se me ocurrió moler con un mortero. Lo hice con un tenedor en forma simple, usando 3 a 5 frutillas medianas y una cucharada de miel. Se hacen masajes circulares por 20 minutos. Se deja en el rostro por algunos minutos más y después se puede lavar la cara usando solo el agua. Cuando se entere que la usé de modelo, me va a matar. Quinto modo y último, tintura. Para la disentería grave, usamos el método del Dr. Henry Blackburn, médico americano del siglo pasado. Hacer hervir en un litro de agua 150 ml de alcohol a 70 grados, 375 gramos de hojas verdes, se hacen hervir hasta que el líquido se reduzca a 550 ml. También se puede usar una buena grapa o agua ardiente si no tengo alcohol a 70 grados. Se toma una cuchara de sopa cada 3 horas. Contraindicaciones. A personas que presentan intolerancia al fruto, manifiestan erupciones cutáneas. No obstante, esta contradictoria situación, incómoda por lo demás, va disminuyendo con la edad. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Dale un me gusta, comparte, suscríbete si no te has suscrito aún y a cultivar frutillas. Chao.